Hace algunas semanas estábamos por aquí y hacíamos un reconocimiento pero no sabíamos que íbamos a estar de nuevo a un reconocimiento todavía de una complejidad y de una altura como es el reconocimiento a un jugador chiclanero que se formó en las pistas de la soledad, dejó que en línea en la soledad y que ahora terminando ya la carrera de medicina para médico pues está jugando al máximo nivel más nivel que ese no hay, al máximo nivel y ya en la selección de España para quedar campeón de Europa y bueno, Charlie de Chilana con 21 años y con esta camiseta de referencia de la roja de Joque en línea así que lo teníamos que recibir por tener un reconocimiento y un detalle con él con él y con su familia porque la familia es la que le ha ayudado y le ha hecho posible que al final haya podido conseguir estos triunfos tan importantes así que yo lo único que puedo decir es que enhorabuena y que ojalá en la medicina te vaya tan bien como y triunfes de la misma manera que con el hockey porque tú vas a ser un máquina Muchísimas gracias Pues nada, desde pequeño con muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y al final muchísimas ganas y un amor al deporte desde muy pequeño y al final hacía atletismo y hockey y atletismo competía también Con las dos cosas, aquí también en Chiclana y al final pues eso era la pasión por el deporte lo que me ha llevado a tirar para adelante y luego obviamente el apoyo de mis padres y mis hermanos porque mis hermanos son los que me tienen en el hockey cuando tan solo tenía 3, 4 años y ya me estaban poniendo unos patines y nada, la verdad, yo creo que ha sido eso, dedicación, un poco trabajo de todo, de familia, amigos porque al ser un deporte de equipo al final sin un equipo tú no llegas a ningún lado y ya disfrutándolo, ya me decidí por el hockey, entrar al team en el hockey, me decidí por el hockey y luego es verdad que pues eso, seguir creciendo aquí en Chiclana y luego pues más adelante ya me llamaron para Valladolid para un club que tiene tanto reconocimiento y desde allí también pues seguí con, intentando mejorar mi carrera deportiva y para arriba con la selección ¿Te vas a Valladolid con qué edad? Con 15 años ¿Y te vas solo? Me voy solo para Valladolid con 15 años para seguir en el deporte ¿Tienes tu fuerza para irte con 15 años? Sí, a fuerza, a amor al deporte y a disfrutar, a llegar a cumplir mis sueños que yo le decía a mi padre cuando jugábamos aquí, cuando tenía 14 años y ya me llamaban para intentar jugar con la senior, la liga andaluza, la liga sur con tan solo 14 años, el año antes de irme a Valladolid y yo le decía a mi padre, a ver el año en el que consigo estar en la selección española o jugar internacionalmente y al final pues pasaba nacional al año siguiente nacional de categorías inferiores, luego segunda y primera división luego ya primera división, con la selección española también me llamaron ese mismo año primero con la sub-19, luego con la senior y así poco a poco cumpliendo sueños ¿Cómo te echaron el ojo por campeonatos autonómicos? Pues fue por el antiguo jugador que hace ya tiene más de 30 años si no me equivoco y que hace ya muchos años, hace unos años que dejó los hockey por el tema de lesiones y todo, pero este jugador venía de, también de, había jugado en Chiclana y cuando era muy pequeño, él cuando tenía también 16, 17 años le habían llamado, hace ya muchos años le llamaron también para jugar en Valladolid y él sabía que Valladolid tenía una muy buena cantera donde los chicos disfrutaban mucho y que podían darme una oportunidad allí y siendo el equipo con el palmarés más grande de España, pues dijo, si puedo, si puedo recomendarlo allí pues adelante y me recomendó allí, me llamaron, fui a entrenar un par de fines de semana y me dijeron que me quedaba allí, que ellos me ofrecerían un sitio para comer, para dormir y todo que me daban, me pagaban todo allí y que eso, que jugase con ellos y yo pues obviamente después de una batalla, un verano entero debatiendo con mis padres mis padres me dieron el voto de confianza, bueno, mis padres desde primeras estaban la duda de que tiene 15 años, lo vamos a mandar a 600 kilómetros pero al final cedieron y me dieron la oportunidad de mi vida, que me ha cambiado la vida básicamente y de ahí he sigo creciendo y disfrutando del hockey y de los amigos que he hecho allí y por toda España